Eclipses. Un eclipse que quiere decir desaparición o abandono es un suceso en el que la luz procedente de un cuerpo celeste es bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante. Normalmente se habla de eclipses de sol y de luna, que ocurren solamente cuando el sol y la luna se alinean con la tierra de una manera determinada. Esto ocurre durante algunas lunas nuevas y lunas llenas, sin embargo también pueden ocurrir eclipses fuera del sistema tierra-luna, por ejemplo, cuando la sombra de un satélite toca la superficie de un planeta, cuando un satélite pasa por la sombra de un planeta o cuando un satélite proyecta su sombra sobre otro satélite. Eclipses en el sistema tierra-luna. Como hemos dicho, los eclipses del sistema tierra-luna solo pueden ocurrir cuando el sol, la tierra y la luna se encuentran alineados. Estos eclipses se dividen en dos grupos. Eclipse lunar. La tierra se interpone entre el sol y la luna, oscureciendo a esta última. La luna entra en la zona de sombra de la tierra. Esto solo puede ocurrir en luna llena. Los eclipses lunares se dividen a su vez en totales, parciales y penumbrales, dependiendo de si la luna pasa en su totalidad o en la parte por el cono de la sombra proyectada por la tierra, o únicamente lo hace por la zona de penumbra. Eclipse solar. La luna oscurece el sol, interponiéndose entre este y la tierra. Esto solo puede pasar en luna nueva. Los eclipses solares se dividen a su vez en totales, parciales y anulares. Para que ocurra esta alineación, es imprescindible que la luna se encuentre en la fase llena o nueva. Así y todo, como el plano de traslación de la luna alrededor de la tierra está inclinado a unos 5 grados respecto a la eclíptica, No siempre que hay una luna llena o luna nueva se produce un eclipse. A veces la luna pasa por encima o debajo de la sombra terrestre, por lo que se produce eclipse lunar, mientras que al encontrarse en el punto opuesto de la órbita, la sombra que proyecta pasa por encima o debajo de la tierra. Con todo, cuando la luna llena o nueva ocurre suficientemente cerca del nodo, es decir, acerca de la intersección del plan o de la traslación de la luna con la eclíptica, se produce un eclipse solar o lunar respectivamente. Predicciones de los eclipses. Los eclipses pueden precedirse de dos formas diferentes. La primera, que se hizo posible con el desarrollo de la informática consiste en calcular con gran precisión las órbitas de la tierra y la luna. Calculando así las posiciones exactas de sus sombras en cada momento, y registrando los momentos en que las sombras se proyectan sobre el otro astro. La segunda forma, que es la que se ha utilizado desde la época de los asirios y babilónicos hasta nuestros días, consiste en anotar las repeticiones cíclicas de estos fenómenos. El ciclo más notable en que se repiten es, sin lugar a dudas, el llamado ciclo zaros. Un zaros contiene 18 años, 10 u 11 días, con 8 horas, y tras este periodo se repiten circunstancias orbitales casi idénticas, por lo que se produce un eclipse similar, aunque desplazado a unos 120 grados al oeste, por las 8 horas de diferencia que hacen entre la tierra y en que ha girado un tercio de revolución. Son unos de los fenómenos más inquietantes e interesantes, porque solo pasan en un determinado tiempo, y por eso los científicos tienen que aprovechar el tiempo que tienen para estudiarlo al eclipse.